Hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien y bienvenidos a mi canal a un nuevo video aquí con tu coreana favorita y como siempre me presento rápidamente por si no me conocen, por si están aquí por primera vez en este canal. Yo me llamo Hanna, soy de Corea del Sur y hago videos en español. Sí, hablo español y hago videos así sobre la belleza, la moda, sobre Corea que estoy viviendo actualmente. En verdad, sobre muchos temas. Pero entre tantos temas, el día de hoy vamos a hablar sobre ejercicio. ¿Ejercicio? ¿Ustedes hacen ejercicio? ¿Sí? ¿No? ¿A veces? A veces sí, a veces no. Así que eso significa que este video es especialmente para esas personas que quieren estar fit, quieren estar en forma, estar saludable, modo fitness. Sí, tú, ustedes. Así que quédense hasta el final de este video y levántense de esa cama, de ese sillón, de esa silla donde estén sentados y anímense a ejercitar conmigo. Entonces, ¿empezamos? No van a necesitar nada en especial, solo un meds, algo para poner así en el piso como yo, sus cuerpos caribeños, occidentales, orientales, de donde sean y muchas ganas para ejercitar. Es súper, súper importante hacer un poco de estiramiento antes de empezar para evitar cualquier tipo de lesión o dolor muscular después de hacer el ejercicio. Empezamos con lunges. Una pierna va adelante y la otra atrás. Con el torso recto vamos a flexionar las piernas. También puedes poner las manos en la cintura para mantener el balance. Cambiamos a la otra pierna. Vamos a poner la otra pierna que estaba atrás hacia adelante y vamos a repetir lo mismo. Ahora pasamos al siguiente que es un clásico, un ejercicio un poquito más fácil como para descansar. Vamos a pararnos de frente con una postura muy recta y vamos a levantar la pierna hacia el costado. Deben dar fuerza en el centro del abdomen para mantener el balance de todo el cuerpo. No. 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 Música Hasta ahora hicimos un minuto. Vamos a cambiar de pierna el otro costado y vamos a repetirlo por un minuto también. Música Tal vez les puede parecer un poquito aburrido este ejercicio, pero yo siempre trato de incluirlo en mi rutina porque es muy bueno no solo para las piernas, sino también trabaja gran parte de abdomen y la cintura. Música También pueden evitarlo, pero no podemos evitarlo. En verdad es un ejercicio muy efectivo para las piernas y para los glúteos, así que no podemos asaltarnos. Música Música El siguiente ejercicio se llama Side Lunges, que es un poquito similar al primer ejercicio, lunges, pero es hacia el costado. Vamos a empezar con un lado y luego cambiamos al otro lado. Música Música Es hora de cambiar al otro lado. Música 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 Cambiamos de pierna, ya no falta nada, nada, prácticamente nada. Música Sí, y chicos, así terminamos de ejercitar, terminamos con la rutina. En verdad fue súper corta la rutina, ¿no? ¿Cómo se sintieron ustedes? Déjenme en los comentarios cómo se sintieron si hicieron los ejercicios conmigo y no sé, si no hicieron los ejercicios conmigo y solo estaban viendo, también cuéntenme si se animarían a probarlas. Les recomiendo que dejen en los comentarios cada vez que vengan a realizar esta rutina para que se sientan más motivados, con más ganas de seguir con la rutina. Entonces yo me despido aquí, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy también y nos vemos muy pronto en mi próximo video, no se olviden de darle like y suscribirse al canal si no lo estás porque van a haber muchos más videos divertidos, dinámicos, interesantes, no solo de ejercicio, también sobre la cultura coreana, sobre mi vida en Corea del Sur, sobre belleza, etc. Así que sí, activen su campanita de notificación para que les llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video y ustedes puedan ser los primeritos en ver mis nuevos videos. Entonces, ahora sí, ya no voy a estar hablando más por aquí y me despido de ustedes. Cuídense mucho, los quiero un montón y nos vemos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.